Hablando de esas reaperturas de los aeropuertos, aproximadamente a las 10 de la mañana llegó el primer vuelo comercial al Aeropuerto Internacional del Cibao desde Nueva York, Estados Unidos. Veamos. Bueno, muy contento con la reapertura del aeropuerto hoy. Ustedes ven, ya las personas están llegando, se van. Próximamente, como les dije en la mañana, ya llega el primer vuelo. Estaba muy contento y feliz de que abrimos esta puerta de entrada y salida al país, que tenemos tanta gente que quiere viajar en este momento. Y queremos decirle a la gente que realmente el Aeropuerto Ciudad está tomando todas las medidas para que el pasajero, las personas que llegan a este aeropuerto tengan la menor posibilidad de cumplir hacia el aeropuerto de Ciudad. Aquí estamos trabajando con toda la seguridad de todos los protocolos que ya ha establecido el estado. ¿El primer vuelo procedencia de Nueva York? El primer vuelo es procedencia de Nueva York y, como ustedes saben, este es el aeropuerto principalmente del dominicano que vive en Estados Unidos y, como siempre, Nueva York es nuestro principal destino. ¿Cuántas personas están hoy previstas a llegar al país? Bueno, en el día de hoy estamos previendo que lleguen unos 10, 11 vuelos, dependiendo de la cantidad que traigan, pero estaríamos hablando posiblemente que por ahí de este aeropuerto pueda bajar 2,000 y pico de personas en el día de hoy. Gracias, Teófilo. Bien, gracias. Gracias.